¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contigo cantaré! ¡Contigo soñaré! ¡Contigo yo quiero estar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Contigo cantaré! ¡Contigo soñaré! ¡Contigo yo quiero estar! El día está agitado Y oigo de algunos que van mal No estoy desesperado Yo siento que tú conmigo vas Hoy es un día especial No es un día normal Voy a amar Sabes, contigo andaré Y por ti cantaré Viviré Por ti cantaré Contigo cantaré Contigo soñaré Contigo yo quiero estar Por ti cantaré Contigo cantaré Contigo soñaré Contigo yo quiero estar Oh, 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 por ti cantaré, contigo cantaré, contigo soñaré, contigo yo quiero estar Oh, 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 por ti cantaré, contigo cantaré, contigo soñaré Cada día es para amar y no lo puedo olvidar Dale, dale, sigue, dale, palo santo Oh, 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 por ti cantaré, contigo cantaré, contigo soñaré, contigo yo quiero estar Oh, 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 por ti cantaré, contigo cantaré, contigo Oh, 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 oh Oh yeah, just let it go